Hola amigos, pues en esta ocasión vamos a revisar esta figura de la Mujer Maravilla con su cerdo que salieron para la película de la Liga de las Super Mascotas, las Super Pets aquí vemos esta bonita ilustración del dúo, por este lado también vemos otra ilustración más aquí vemos ya más el físico imponente de la Mujer Maravilla, pero aún así muy muy atractivo y aquí en la parte trasera vemos que dice que es acción con el lazo, tira de él y suelta no sé cómo será, ahorita lo checamos, en esta parte vemos a lo que son todas las mascotas de la película y aquí vemos otros modelos disponibles de Superman y Batman con sus respectivos compañeros pues vamos a abrirlo bueno pues comenzamos por revisar al cerdo que de hecho está bastante bien se siente hasta un poco pesado, no se siente tan hueco podemos ver que la capa es como de goma me gustó mucho aquí las estrellas aquí de la bandera norteamericana se supone que esa es la idea también tiene aquí su, pues como su corpiño, tipo la mujer, maravilla vemos estas muy bonitas patitas que tiene están muy bien, bueno no son patitas, son pezuñitas creo que, bueno ya no sé si son pezuñas o son patas pero qué hermoso que está, miren nada más estos bellísimos cachetes esa naricita de cerdita muy bonita ah y tiene por supuesto su tiara porque si no sería, no sería wonder cerdo si no tuviera esa tiara incluso tiene esta colita enrolladita está muy bien no tiene ningún tipo de articulación es una pieza sólida pero insisto, se siente pesadita de buena calidad cuenta con este lazo que es un poquitín flexible no mucho tiene un poquito de detalle no está tan mal tiene su mango está un poquito enrollado se ve bien pasando a ver a la mujer maravilla que por lo menos es la figura que a mí me interesa más en este pack podemos ver que tiene unas muy bonitas facciones tiene una mirada muy sensual tiene su tiara que le falta detalle por supuesto no me gusta del todo pero la pintura es bastante decente en lo que es la cabeza el cabello está padre está un poquito más caricaturizado claro es un poquito más rígido de lo que normalmente traen se siente muy macizo de hecho no logro hacer una rotación creo que podría romperle el cuello si trato de hacerle un 360 de hecho aquí algo que veo es que no tiene un juego no te dice que sí nada más te dice que no que triste vemos que tiene bonitos hombros aquí tronadones como veíamos en la caja algo que no me ha gustado del todo es que este es amarillo como amarillo huevo no es dorado como se ve otro detalle que no me gusta es que aquí agarraron y le subieron la bota todo hasta acá como que pantalón con bota y pues aquí de hecho en la ilustración de la caja podemos ver que aquí se ve un poco de piel entre lo que es el calzoncito de mujer maravilla y las botas no se ve y obviamente se ve mejor con el dorado este amarillo huevo como que no no queda bien incluso en el pecho miren que bonito brilla aquí aquí pues no aquí se ve mal sinceramente pero pues en detalles está decente la figura por la parte trasera podemos ver que tiene bonitas formas me gusta su trasero es abultadito y pues nada más tiene aquí sus manotas para agarrar el lazo pues la idea de esta figura se supone que cuando sube el brazo baja el lazo para pues me imagino que es como para lazar al cerdo aquí lo complicado sería bueno es que el cerdo miren si cabe bien la cabecita pero aquí lo complicado pues tendrías que como que poner al cerdo así en pose y tratar de ah mira hay más o menos hay más o menos alasamos al cerdo y bueno y aquí ya lo puede sacar a pasear bueno está está chistoso no no es la super función pero bueno lo hacen para agregarle un poquito de valor al producto pues esto ha sido todo por el día de hoy que les ha parecido este pack amigos pónganme en los comentarios yo personalmente se los recomiendo me gustó mucho la mujer maravilla está linda creo que es un cambio al personaje que se agradece a pesar de esto de las piernas que no me gustó y el amarillo huevo creo que está muy decente el cerdito pues es una de esas oportunidades únicas de conseguir a este personaje creo que ya no va a volver a salir lo veo muy difícil porque me parece que esta película no fue muy exitosa pero para nosotros los fanáticos de DC creo que vale mucho la pena pues gracias por ver este video amigos suscríbanse por favor denle like hasta la próxima chau